¿Qué pasa? ¿Puedo hacer algo importante? No, no, lo que pasa es que me quedé sin comida y llamé a un taxi para que me lleve al supermercado. Bueno, justamente porque te conozco y me imaginé que no tenías absolutamente nada en tu casa. Te compré una comida deliciosa y te voy a preparar algo que te va a encantar. ¿De verdad? Ajá. No puedo creerlo. ¿Qué hace? ¿Lo sacamos entonces? Sí. Sí, vamos. Muchas gracias. Piedad, ¿te estás segura que tienes todo lo que quieres? ¿No quieres que vaya a comprarte otras cosas a la esquina? No, pero si ya te dije que aquí tengo todo, ya me lo habías preguntado. ¿O es que estás buscando una excusa para salir? Rodrigo, ¿estás incómodo porque esté aquí en tu casa? No, 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 al contrario, para nada. Me encanta que estés aquí. ¿Sabes? Ya sé qué es lo que pasa. La verdad pensé que tú ibas a poner el tema y que no iba a tener que decírtelo yo, pero... Lo hablamos. Pues, no sé de qué quieres hablar, algún tema en especial. Yo sé que estás incómodo porque te dije que quiero ser mamá y porque te hablé de ese tema. Mira, eso, pues, no a mí me parece buena idea. De hecho, me parece grandioso que tú quieras tener tu propia familia. ¿Que yo quiera tener mi propia familia? ¿O nuestra familia? Yo, mira, de verdad, solamente quiero que me entiendas. Te lo quiero preguntar porque quiero saber qué piensas de eso. Para mí es importante, pero créeme que no tiene que ser ahorita, Rodrigo. Solamente quiero saber si tú y yo estamos deseando lo mismo, como pareja. Bueno, yo... De hecho, en estos momentos lo único que se me ocurre es darme una ducha porque creo que huelo a mil demonios y quiero estar bonito para ti y oliendo bien y dejarte para que cocines. Tú sigue que yo regreso en dos minutos. Pero ya, ¿ya puedo salir? No, 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 no. Un minuto ya, te voy a avisar. Vamos, quedame, ¿pero qué estás haciendo? Este, ya, dame, dame dos segundos que es, eh, ya voy a estar lista. Ya, ya estoy lista, ¿ya? ¿Ya? Sí, entra. ¿Estás aquí? Ya, puedes abrir los ojos. ¡Guau! ¿Qué... ¿Qué idea? Bueno, digo, tú sabes que no soy muy buena para estas cosas de la casa, pero ahí improvisé algo y... y espero que te guste. Además, puedo aprender. A ver, y que te cociné algo especial. No sé si tiene mucha sal, pero lo pruebas y me dices. Yo creo que quedó bien. ¿Te gusta? Está bella. Está aquí. Mi mesa nunca se había visto tan bonita. Entonces era yo. Esta es la cena más deliciosa y hermosa que se ha hecho en esta cocina alguna vez. ¿Y eso que no has visto nada, mira? Es el postre o una receta que me dio Verónica. Verónica. Verónica, ¿no es esa señora que trabaja en la recepción de tu clínica? Sí, Verónica, si nos hemos hecho muy amigas. No me digas. Aquí está. Siempre me ayuda, me da muchos consejos. ¿Consejos y de qué habla, por ejemplo? Pues, no sé, cosas de esas que diría una mamá. La otra vez, por ejemplo, me habló de los hijos. De todo lo que se siente, de la forma como te cambia la vida. Lo feliz que es una mamá. ¿Por qué no cambiamos de tema mejor? ¿Por qué? No veo que tiene de malo. Eh, porque solo lo ha buscado todo el día. ¿Y tú lo has estado evadiendo? ¿De dónde salieron esas ganas repentinas de ser mamá? ¿Me lo puedes explicar? No. Porque eso no se puede explicar. Simplemente lo necesito, quiero un bebé y no tengo por qué darte una lista de razones de por qué lo quiero. Simplemente lo quiero, ya. Con eso es suficiente para mí. ¿Verdad? No te entiendo. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué alguien como tú no sueña con tener un hogar, con formar una familia? Por Dios, Rodrigo, yo te he visto en la clínica. Cómo estás con los niños, los tratas con amor, como si fueran tuyos y que no los vean. Pero no lo son. No lo son, gracias a Dios. ¿Tú sabes la cantidad de enfermedades que podrían tener ahora? Rodrigo. Escúchame. Tú me conoces mejor que nadie. Tú conoces mi historia, ¿no es cierto? Tú sabes lo que le pasa a los niños, a los hijos de los drogadictos, en muchos casos, como médico deberías de saberlo, piedad. Y yo no quiero eso. No. Yo sería un desgraciado si por cumplir un sueño tuyo destruyo la vida de un niño. Yo no quiero eso. Pero, pero es que, mi amor, no tienes por qué decir eso. Ya, ya te entiendo. Lo que tienes es miedo. Pero tú ya superaste tu problema. Ya eres un hombre sano, ya eso es, eso quedó atrás, mi amor. Tú estás bien. No, 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 no. No, ey, ey, ey. ¿Dónde, dónde se va la doctora? Ay, no, mi amor. Mi amor, me tengo que ir, tengo cosas que hacer. ¿Por qué no te quedas un rato? No. Tengo pacientes que me están esperando. Un ratito, un ratito, un ratito, chiquito, rapidito. Vamos. No, ve, no me tardo nada. Te prometo, me van yo cogiendo. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Mi amor? ¿Dónde está el jabón? Que no lo encuentro. Ahí no está el jabón. Hola. Hola, el jabón lo vuelvo aquí, mi hija. ¿Por qué te levantaste? Porque no quiero que llegues tarde a tu trabajo, ¿no? Pero no tenías que levantarte por el jabón. ¿Sabes qué? Me encanta que me consientas hasta trayéndome el jabón. Sí. Bueno, bañese, sí, 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 para que no llegue tarde, ¿sí? Y ya, no me salgo nada. Se acabó, ¿verdad? Si me quedaba alguna especie de que tú y yo pudiéramos iniciar una vida juntos, es porque soy un iluso. ¿Cierto? Julia, ya, ya, por favor. Te juro que estoy cansada. No quiero discutir más. Bueno, ¿prefieres que me vaya? ¿Sabes que sí? Sí, la verdad, sí sigues molestando con esto si prefiero que te vayas. ¿Y de qué otra cosa te gustaría que hablara? ¿Del viaje a Jaguay que cancelamos o del futuro que podríamos tener juntos? Lo siento, lo siento. Soy un tarado, un imbécil, un cursi. Es que me encanta imaginar un futuro contigo. Discúlpame, piedad. Discúlpame si te confundí o te hice daño. Olvídate si te dije que te quería. Olvídate si te dije que eras lo más importante para mí. Nada de eso es verdad. Y te juro que... Piedad.